¿Pasas mucho tiempo con Nina últimamente? Creo que debería ser tu sucesora. No corras tanto, tengo otro hijo. Hay que valorar muchas cosas. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Quién será el marido de Nina? Pues de Carlos. ¿De Carlos? Exacto, no creo que eso marque la diferencia, ¿no? Tú estás casado. Matrimonio le complica los planes a uno. Vivir sin permiso. El lunes en Telecinco.